Hola cocineros, hoy no vamos a cocinar nada. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo empezar a cortar un jamón y las instrucciones básicas para cortarlo en condiciones. Veremos también las herramientas que vamos a utilizar y cómo utilizarlas y mantenerlas. Vamos con ello. La parte más importante de todo esto, por supuesto, va a ser el jamón. Ahora lo tenemos protegido con su funda, luego se la quitaremos y empezaremos con él. A continuación, las herramientas que vamos a utilizar van a ser cuchillos, herramientas para afilarlos y lo más importante de todo, que es el jamonero. El jamonero es el soporte en el cual va a estar colocado el jamón y nos va a dar la estabilidad necesaria para poder cortar en condiciones. Sin un jamonero en el cual el jamón esté suficientemente estabilizado, realmente es complicado el hacer un buen corte. En cuanto a las herramientas, para afilar tendremos la piedra de afilar y la chahína y distintos tipos de cuchillos. Fijaros que cada tipo de corte necesita una herramienta o un cuchillo específico. Aquí tenemos lo que es el cuchillo jamonero que suele ser fino y largo y por supuesto todos siempre muy bien afilados. Y luego utilizaremos otros cuchillos un poquito más grandes o un poquito más pequeños para poder limpiar la corteza y en su caso la grasa y el docino que sobre del jamón. Habrá ocasiones en las cuales tenemos que meternos cerca del hueso y entonces un cuchillo tan grande como el jamonero, tan largo como el jamonero, nos va a dificultar la operación. Sin embargo, con un cuchillo corto podemos hacer un corte mucho más limpio. El afilado de los cuchillos, como ya hemos dicho, es algo fundamental. Sin un cuchillo bien afilado, será prácticamente imposible sacar un corte limpio de jamón fino. Para afilarlos tenemos dos herramientas que ya hemos comentado. La primera es la piedra de afilar. Con la piedra de afilar lo que hacemos es sacar filo. Entonces, manteniendo el cuchillo quieto vamos a rebajar lo que es el filo en una cara y en la otra de la hoja. Y una vez que tengamos sacado el filo, la chaina se utiliza para limpiar las rebabas y se utiliza también para que podamos seguir cortando el cuchillo. Durante el proceso del corte, para no tener que estar continuamente afilando el cuchillo con la piedra de afilar, que al fin y al cabo estamos comiendo acero al cuchillo, la chaina lo que hace es limpiar las rebabas y sacar un poquito más el filo. Simplemente con unas pasadas de esta forma dejamos la dejamos el filo limpio para que podamos seguir cortando con garantía. Por supuesto, hay una cosa también a tener muy en cuenta y es la seguridad. Vamos a estar trabajando con unos cuchillos muy afilados. En alguna ocasión podemos encontrarnos con alguna parte dura que nos provoque un movimiento demasiado brusco, que se pueda ir el cuchillo y que pueda provocarnos algún tipo de corte. Tenemos que ir con mucho cuidado y protegernos adecuadamente. Luego veremos cómo hacerlo. Bien, y lo que vamos a hacer ya es colocar el jamón en la jamonera. En primer lugar vamos a ver cuáles son las distintas partes del jamón. La primera sería la contramaza, que es la parte superior de lo que tenemos ahora. Ahora, si os dais cuenta, si siguiéramos lo que es el hueso del jamón, que va todo a lo largo, sería la parte que está por encima del hueso, teniendo en cuenta lo que es el empeine de la pezuña. La parte del empeine de la pezuña, la parte superior del jamón es la contramaza. La maza es la parte que tenemos debajo, en este caso, que correspondería a la planta del pie del cerdo, a la pezuña. Y por último sería la punta, tendríamos la punta, que es la parte que correspondería a la cadera del jamón. El empezar el jamón por la contramaza o el empezarlo por la maza, por la parte de abajo, es indiferente. Depende fundamentalmente del ritmo de consumo del jamón. Si vamos a empezar un jamón y tenemos claro que lo vamos a consumir en pocos días, realmente da exactamente lo mismo. Pero en caso de que vayamos a empezar el jamón y lo vayamos a tener durante una temporada puesto en el jamonero para ir consumiéndolo poco a poco, es recomendable siempre empezar por la contramaza. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es porque la contramaza es la parte que menos carne tiene y la que antes se va a secar. Si el jamón va a estar una temporada puesto en el jamonero, pues se irá secando poco a poco y la contramaza será siempre la parte que más se seque. Con lo cual es interesante el consumirla antes. Pero lo dicho, si realmente va a ser para consumirlo en poco tiempo, pues se puede empezar por cualquiera de los dos sitios. Una vez que hayamos terminado con la contramaza, nos daremos cuenta de que hemos terminado con ella cuando lleguemos al hueso. Cuando estemos ya cortando hueso, es el momento de darle la vuelta al jamón. En el jamonero le daremos la vuelta, pondremos la maza en la parte de arriba y en ese momento empezaremos a consumir la maza. Y por último consumiremos lo que es la punta del jamón. Otro detalle importante a tener en cuenta es que si os fijáis, en esta parte, en esta cara del jamón, no hay nada de piel. Sin embargo, si le damos la vuelta, veremos que en esta parte sí que tenemos piel. Cuando vayamos cortando, tendremos que ir retirando esta piel. Esta piel está realmente dura y para ello utilizaremos algún otro de los cuchillos que hemos visto. Porque con el jamonero, aparte de que lo vamos a estropear, pues va a ser más complicado el trabajar quitando la piel. La posición del jamón yo recomiendo que sea siempre a una altura en la cual nos resulte sencillo el cortar. Que no tengamos nosotros que estar agachados ni que nos tengamos que poner de puntillas para hacer un corte limpio. Que sea una posición que esté a la altura de nuestras manos para que el corte sea lo más natural posible y no tengamos que hacer esfuerzos raros que pueden provocar o bien problemas de seguridad y cortes en las manos o bien que el corte del jamón no sea todo lo limpio que vamos a querer. Por último, en función de que seamos diestros o zurdos, pues pondremos el jamón en un sentido o en otro para que el corte sea, como os he dicho, natural. En principio, vamos a empezar a cortar desde la punta hacia la pezuña, pero en otras ocasiones tendremos que darle la vuelta y hacerlo en sentido contrario. Lo he dicho, depende de si somos diestros o zurdos, pues tendremos el jamón puesto de una forma u otra para facilitarnos la tarea. Y ahora ha llegado ya el momento de empezar a cortar. Como precaución y como seguridad, yo siempre utilizo un paño de cocina que me pongo en la mano izquierda, con la cual sujeto el jamón y en caso de que el cuchillo se fuera pues siempre va a topar con el paño de cocina y no voy a sufrir cortes. Lo primero que vamos a hacer es, con un cuchillo normal y corriente, pues ir quitando la parte de arriba. Fijaros que ya en este caso enseguida nos ha salido carne. En otros casos, veis que enseguida ha salido carne. Hay otros jamones en los cuales la parte de arriba tiene más grasa y hay que empezar a quitar primero antes de llegar a la carne. Como ya ha salido carne, pues bueno, vamos a empezar ya con el cuchillo jamonero y vamos a empezar a hacer filetitos. Lo he dicho, como siempre, la mano izquierda protegida o la derecha en caso de que seáis zurdos y empezamos a cortar. Los especialistas dicen que para que el corte sea bueno se ha de ver el cuchillo a través del jamón que estamos cortando. Eso quiere decir que es suficientemente fino. Pero tampoco hay que matarse demasiado. El grosor de los filetes de jamón es algo bastante subjetivo. Yo recuerdo que la gente de pueblo, o al menos antes, prefería lo que aquí en Aragón llamamos chullas de jamón, que son filetes gruesos. Esto tiene su sentido porque un pastor o un agricultor que va o que se lleva jamón para almorzar o para comer al campo, o al monte, le resulta mucho más cómodo el llevarse un filete grueso y después ir cortándolo con la navaja encima de un trozo de pan que no el estar con filetitos de estos finos. Sin embargo, ni que tiene que para ponerlos en la mesa para un aperitivo o para cualquier otro tipo de comida, pues desde luego será mucho más presentable y se degustará mucho mejor si son suficientemente finos. Pero lo dicho, esto ya es una cuestión absolutamente de gustos. Cada uno lo puede hacer como quiera. Lo que sí que es importante es que vayamos manteniendo la superficie de corte nivelada para que los filetes cada vez puedan ser más grandes. Y el hecho de cortarlo fino, os aseguro que más que la mano del cortador, que también es importante, eso por supuesto, yo no lo digo por mí, sino por los profesionales que hay, pero es muy importante que el cuchillo que estemos utilizando esté muy bien afilado. Con respecto a los profesionales, en la descripción del vídeo tenéis el acceso a la web de Félix, de la jamonería, que es un auténtico profesional del jamón. Tiene un restaurante que se dedica exclusivamente a los productos del cerdo e incluso organiza cursos de corte de jamón. Os recomiendo que le echéis un vistazo y si estáis por Zaragoza, que paséis por su restaurante porque quedaréis contentos. Además, es toda una figura del social media, de las redes sociales, y él se denomina a sí mismo el primer jamón y team manager del mundo. Fijaros que ahora aquí hemos llegado a una zona en la que hay corteza y ahora nos vamos a ayudar de otro tipo de cuchillo para quitarla. Esto lo podemos guardar para añadírselo a las legumbres o a un caldo o tirarlo. Lo podemos congelar perfectamente. Hay algo importante a tener en cuenta y es que de un jamón podemos aprovechar muchas cosas. Por supuesto, lo que es la propia carne, la corteza y el tocino, como hemos comentado, para lo que son legumbres o caldos. Y una vez que hayamos terminado ya con el jamón, los recortes que estén cercanos a los huesos o las partes que se hayan quedado más secas, pues las podemos hacer a tacos para utilizarlas con algún tipo de guiso. Y por último, cuando hayamos dejado ya los huesos más o menos limpios, los podemos cortar en trozos para utilizarlos para hacer caldo. Todo esto, lo dicho, se puede congelar, tanto el hueso como las cortezas y el tocino, y utilizarlo cuando realmente lo necesitemos. Con respecto a la piel, yo os recomiendo que la vayáis quitando conforme realmente lo vayáis necesitando, porque va a hacer la propia piel de protector del jamón y va a evitar que se seque más de lo necesario. Bien, una vez que hemos quitado la piel y tenemos el campo libre, pues seguimos cortando. Y fijaros que aquí, enseguida, encontramos un trozo de hueso. Cuando ya empieza a molestarnos, lo ideal es que le hagamos un corte para que de esta forma ya podamos seguir cortando así, sin tener que estar continuamente encontrándonos con el hueso. Y estos trozos de aquí, pues bueno, es lo que os he comentado antes, se pueden hacer a taquitos para utilizarlos en guisos. Bien, y esta es la forma de cortar un jamón. Ya veis que no tiene ningún misterio. Espero que os haya servido de ayuda y para cuando os regalen el próximo jamón, sepáis exactamente lo que tenéis que hacer. El resultado final, aquí lo tenemos, un riquísimo plato de jamón cortado finito. ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!